Los mercaderes del populoso sector de los Guandules denunciaron este sábado que están siendo objeto de robos por la falta de seguridad en el área. De igual forma, se mostraron preocupados por las pérdidas de clientes por esto de la inseguridad. La ola de robos y atracos que afectan los vendedores del referido mercado. Piden a la alcaldía que tenga pronta intervención ya que están preocupados por la pérdida de visitas de los consumidores de los productos de primera necesidad. No tenemos policía aquí, que deben de mandar policías municipales, aquí no me mandan municipales para estar embromando a uno que no nos dejan trabajar. Estamos pasando por una situación un poco difícil, muy complicada, porque nos rompen la mesa casi toda la noche, no tenemos seguridad. Asimismo informaron que los antisociales realizan sus fechorías sin importar la hora del día. Pero los ladrones nos están rompiendo la mesa y robando nueva mercancía, porque no hay seguridad de noche aquí. De noche tú no puedes estar, y de día tú ves que te despegando y que abrazándote y atracándote. Además, aseguran que ante la situación se mantienen preocupados, ya que no pueden estar tranquilos y viven con la incertidumbre de ser asaltados. Yo no puedo abrir la puerta después de las seis de la tarde, porque aquí no pasa gente ya después de eso, más que ya atracar gente. Por ahí de esa calle, de ahí salen a atracar muchachitos, ya tú sabes. Pidieron a la alcaldía del Distrito Nacional que coloque iluminación en las distintas zonas del mercado. También exigen que le coloquen servicio permanente de policías municipales. Sandy Cuevas, CDN.